La síncopa se ejecuta principalmente con el ritmo típico de corchea negra corchea negra silencio de corchea negra, y comúnmente se toca sobre el redoblante con escobillas, aunque la batería presenta muchas posibilidades tímbricas para este tipo de motivo rítmico. La síncopa se ejecuta principalmente con escobillas, aunque la batería se ejecuta principalmente con escobillas, y comúnmente se ejecuta principalmente con escobillas, aunque la batería se ejecuta principalmente con escobillas,